Música Siguiendo con los tutoriales de Genelink vamos a ver algunos elementos que quedaron pendientes del otro video En la parte de abajo donde tenemos las páginas tenemos una presentación de tipo cuadrícula Donde podemos ver todas las diapositivas ¿Qué podemos hacer acá? Cambiar las diapositivas de lugar Veremos, también podemos añadir otra diapositiva Es otra forma de ver las páginas que nos permite añadir diapositivas, cambiarlas de lugar Y además podemos eliminar la que no queremos o hacer una copia En este caso vamos a eliminar una de las páginas que habíamos insertado Si quisiéramos copiarlo tenemos el símbolo de copia en cada una de las diapositivas Fíjense acá me copió otra diapositiva Exactamente igual, como no nos sirve la vamos a eliminar Solamente la queremos ver de ejemplo y vamos a eliminar Todo esto cuando seleccionamos la herramienta páginas de abajo cuadrícula Si no tenemos lista y vamos a ver a la derecha la parte de edición Si vamos a la primera diapositiva y la elegimos vamos a ver la transición que ya lo vimos Puede ser de tipo horizontal, de tipo vertical o de tipo central Veremos algunos ejemplos Si es de tipo vertical haciendo clic abajo vemos en el medio el estilo de la transición Como va a ser Cada una de las que voy eligiendo Las voy probando y voy a elegir la que me guste para mi presentación Esto es en forma vertical, si es central tenemos otro tipo de presentaciones Fíjense como se van abriendo y van pasando una diapositiva a otra Y la más común es la horizontal Una vez que elegimos el estilo de la transición En la parte de abajo tenemos que hacer clic en aplicar a todas las páginas Otra cosa es la navegación Que algo vimos que son a través de teclas que es la estándar Una vez que yo termine de ver mi diapositiva interactiva Presiono la tecla Vamos a ver cómo funciona esta transición a través de las teclas Tenemos una tecla a la derecha Y otra tecla hacia atrás a la izquierda Hacia adelante y hacia atrás, si la transición es horizontal Veremos otro tipo de transición tipo video En la de tipo video Una vez que yo la seleccione le voy a asignar un tiempo a cada diapositiva La puedo ir asignando uno por uno o asignarle un tiempo en este caso de 5 segundos a todas las diapositivas De tal forma que una vez que cargue la presentación se reproduzca como si fuera un video Sin necesidad de accionar el mouse o hacer clic en algún vínculo interactivo Acá estamos en modo de presentación Cuando terminamos de verlo Si nos gusta o no Volvemos al editor y seguimos con nuestro trabajo Hacemos nuevamente clic en la izquierda Y vamos a ir a la interactividad Esta no la vamos a poner O sea, la vamos a probar Pero tenemos que tener botones como el que pusimos En distintos tipos de botones Como hacer empezar o ir a Todos con vínculos con ir a la página siguiente O algún otro tipo de página En este caso Veremos que no se puede pasar Porque no hemos puesto ningún botón Era solamente un ejemplo para que veas Bueno, volvemos a nuestra presentación Lo cargamos nuevamente a la presentación Y veremos algo muy interesante Que es insertar Acá vamos a ver cómo se puede insertar un video en YouTube Vamos a YouTube Tenemos el video cargado Clic en el botón izquierdo Desde el menú contextual Le ponemos copiar la URL del video Volvemos Copiamos en esta pestaña el video La dirección de la URL del video Y hacemos clic en la flecha que está a la derecha de la URL Eso va a hacer que inserte el video Veremos que queda una ventanita con el video insertado Fíjense, este video no se reproduce automáticamente Sino que cuando carguemos Veamos la presentación Y se cargue esta página Lo que tenemos que ir a hacer Clic en el botón Play Y va a tener los mismos controles Que en un video de YouTube Hacemos clic Y vemos cómo se Empieza a reproducir el video Bueno, volvemos Hacia atrás Vieron que cuando pase de dispositiva No se termina la reproducción La parte de audio Es premium Así que no se va a poder grabar Ingresar audio desde nuestra computadora Si podemos Ingresar un audio grabado Vamos a ver En este caso Vamos a grabar Una frase Como ser Bienvenido al curso Fíjense que abajo Se va cargando El audio En la parte de abajo Y este audio Lo podemos Arrastrar Y pegar dentro de la De la página Cuando cargue la página Lo mismo que pasa con el video De YouTube Tenemos que ir a hacer Clic en Play Y se escuchará Bienvenidos al curso Una vez que terminó Volvemos A la edición Y también podemos meterle El sonido De una URL Esta URL Tiene que ser una dirección Que termine con el archivo Con un archivo De tipo .mp3 Que es muy difícil De conseguir Igual que añadirle audio Durante la presentación Esto es solamente Para los casos De premium Que han pagado En general Si no lo tienen pagado Es muy difícil Vamos a insertar Otros Tenemos Para insertar De Facebook De Instagram Vamos a hacer un ejemplo Para insertar algo De Facebook Vamos a ir Y le vamos a copiar Y le vamos a copiar La dirección Del enlace Volvemos Al cuadro superior Y le ponemos insertar Lo que hemos copiado Ahí le ponemos insertar Y va a quedar insertado El archivo de Facebook Lo mismo Lo vamos a borrar Vamos a hacer Para insertar Un archivo de Instagram Le ponemos Guardar dirección Del enlace Vamos a copiar El enlace De Instagram Y le ponemos Insertar Y que insertaba El enlace A la página De Instagram Veremos Que Si Como quedaron La inserción De Facebook De Instagram Y de un video De YouTube De Instagram Y le ponemos Gracias por ver el video.